Gente, antes de dejarlo con la reacción, una cosa muy rápida y muy importante Decirle que bueno, esta noche vamos a hacer un especial por los 50.000 suscriptores que ya hemos llegado Bueno, ya lo hemos pasado porque hace rato ya llegamos, nos estamos llamando un poco Vamos a hacer un especial de 50.000 suscriptores en directo Vamos a estar reaccionando en directo a temas Que ustedes nos vayan pasando por el chat y todo junto ahí en directo Pues si quieren estar En directo va a ser a eso de las 11 de la noche, hora argentina En México creo que serían aproximadamente las 8 de la noche Bueno, ustedes pueden buscar después en su lugar, busquen hora argentina y ahí ven la diferencia 11 de la noche, hora argentina, 8 de México aproximadamente Para que sepan, así que bueno, los esperamos todos Pásense porque va a estar muy bueno Ya saben que de vez en cuando nos gusta hacer directos reaccionando Así que esta vez vamos a hacer un nuevo especial por los 50.000 suscriptores Pero bueno, ahora sí que sí, disfruten la reacción Let's go Hermano, hermanos, soy el Agüete de línea Y andamos reaccionando Ok, les venimos a reaccionar un tema nuevo Esta vez un tema de Neto Peña, una artista que lo hemos escuchado creo que muy poquitas veces Un feed con Jerem X y el tema se llama Nada me va a importar A Neto Peña no me escuchó un par de veces en algunos temas Como ser, por ejemplo, debo entender El tema también de No me arrepiento No me arrepiento Con MC Dao, entre otros Nos gusta bastante la verdad Aparte este tema es como Yo no vino los infaltables Porque este tema lo vienen pidiendo hace un montón Es como un tema que sí o sí Tener a menos tenemos que reaccionar Porque la verdad es que tiene muy buena pinta Tanto por lo galleta también como el tema en sí Así que hoy es el día Pero bueno, antes de que lo con la reacción Vamos a hacer un poco de spam Decirles que si quieren Nos pueden seguir en Instagram Y en nuestras redes en general Las tienen en la descripción Y tal decirles que si la reacción les gusta Acuérdense que pueden dejar me gusta Y suscribirse que ayuda muchísimo Y bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver que onda Neto Peña Nada me va a importar Fitgera MX Vamos a darle Let's go Flow por favor Atención Primero que nada Eso me voy a decir Lo que está interesante Porque es uno de alzada Y otro de Bueno, de Richo Vago ¿No? Que era MX Está bueno porque a ver Primero mucho flow Me gustó ya la melodía del tema Como tal Y me gustó también Que hacía mucho que no escuchaba Sonidos de trompetas Hacía mucho que no escuchaba Sonidos de viento En instrumentales O sea, en estos temas Que era el que es bastante típico Porque se usa bastante Mezclado con el rap ahí Mexicano Queda bien Y me gusta volver a escucharlo El día de hoy Los locos llegaron Los locos llegaron Por se las fueron Que nada me va a importar Si prende que role Si canto es con esto Si venden mis rolas Fue por alfabeto Otra vez Como entró Muy buena la entrada De Gerán Es tremendo Me encanta Viste como hace Neto Peña Que hacía Eso le queda muy bien Y también me gusta mucho Como digamos El toque que le da El sonido de trompeta Le da como un ambiente Muy de fiesta Muy de sonda Que te estaba poniendo Al tema, ¿no? Muy bueno Sí, sí Fue por alfabeto Trapero de peso De verso completo Soldado de calle Hasta el esqueleto Se no notan los barrios Desde la primer mirada Y salgo pa' la cancha Sin preguntar la jugada Voy a echar la cuadra Dándole de madrugada Me miran la troca Como si fuera robada Hermano, qué flow Este creo que es De los temas Con más flow que he escuchado Pero en mi vida De Gerán Creo que sí Sin lugar a dudas Sí, sí, sí Lo que pasa es que El instrumental también Es muy así, me parece Claro, el instrumental Ayuda mucho, sí, sí, sí No, 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 no No, lo que hizo El instrumental ahí Voló muy bueno Hay un juego De rolls de heart Paneados Y el snare también O sea, muy interesante La verdad Está metiendo bastante Variación, ¿no? Al tema Está sonando muy bien Está bien, hermano Está bien, está re facero El Jeremia que viste El tema ese No, no, no Está pasado de flow En ese tema, hermano No para, sí, va, bro Está tirando muy buenas barras De verdad Creo que también Ayuda, de hecho, el tempo Como está dando la pena Como un duro Bastante rápido, digamos No sé si el tema Ya de por sí Es un tempo tan alto Eso creo que también Está metiendo mucho Dinamismo al tema Lo hace muy dinámico Y muy fluido Sí, el tempo rápido Claro O sea Por lo general Los temas de rap Suelen ser un poco más lentos Suelen tener un tiempo De 90, 85 Esto está un poco más rápido Digamos No, no, no Las trompetas del estericho Le dan el toque Hay el toque distintivo Con las estrofas Más cargado Hermano Es de los temas Que más me gustó Que hemos reaccionado En este canal Muy completo De verdad, tío Este tema Top, top Sin ninguna duda Los locos llegaron Por chelas fueron Ya nada me va a importar No sé cómo parar Pero siempre ando de fiesta Me levanto con la mente fresca También el toqueña Lo poco que lo hemos escuchado A mí me gusta La verdad Tiene un estilo bastante único Me gusta su forma de rap Por así decirlo No lo hemos escuchado tanto Como dijimos Pero bueno, lo conocemos Y sabemos lo que es capaz de dar También creo que es muy interesante El video del tema Creo que está muy bueno Sí, el video es muy bueno Tiene escenas muy buenas Levanto con la mente fresca Tengo un talento Que te alenta Llamar a los pájaros Cumbia es la meta Yo soy el que las pone en el piso Por eso casi no camino erizo Me atizo Llego el jera Y se armó el guiso Ponme el beat A mi hit Y me voy de liso No, no, no Neto Peña Tal vez te ha pasado, hermano El tema El tema En general te ha pasado Este tema es una locura Entendemos, ¿no? Por eso decía Yo ya de por sí lo sentí Y sabí que era un tema Es como Que sí o sí Teníamos que mencionar algún día Es como esos temas Que vos los escuchás Y ya sabás O sea, vos le notás algo distinto Bueno, este tiene eso Estaba Santa Fe Clan En el video, creo que sí, ¿no? No vi Estoy flasheando con la música Sigue Santa Fe Clan No, no Es que la instrumental Ya rebalsa flow sola ¿Me entiendes? Y se le sumó a estos dos artistas Y ya está, explota Además del beat, ¿no? Como decíamos Con los hats Con su tempo Un poco más rápido De lo que estamos acostumbrados Creo que también Ayuda mucho Además también Del sonido de trompeta En escribillo El otro Es como No sé si es como Un plug Algo así No, como un pad Sí, va marcando También tiene como ritmo Y le va metiendo mucha onda Eso también Sí, va a contratempo Claro, va metiéndose Sí, sí No, no El estribillo También está Otro level Otro level Y la transición De estrofa Estribillo El puente ese rítmico Que hacen para Pasar el estrofa Estribillo Le da un montón Por eso Esto no es 100% rap Me parece a mí No, no En cuanto a tiempo Con los sonidos Es muy completo Qué bien que suena Este tema Por favor No, no No puedo con el flow Del estribillo hermano El flow del estribillo De Neto Peña Es una locura Esa parte de la Y nada me va a importar Nada me va a importar Nada me va a importar ¿Es de Santa Fe Clan? Sí, boludo ¿Está entrando yendo Santa Fe Clan En el tema este? ¿Hemos visto alguna Otra colaboración Entre Alzada Y Rich Vago? Y el Cypher Ah, bueno En el Cypher No escuchamos En Neto Peña Creo que ninguna más O sea, debe haber Entre artistas Claro, sí Como esto, digo Claro, como esto Sí, seguramente No me doy cuenta ahora Pero sí No me va a importar Bueno, ahora Esa fue la reacción De verdad Me sorprendió Para bien, hermano Qué temazo De verdad Qué temazo En cuanto a todo Instrumental Épica Muy buenas barras Y el flow Increíble De los dos Muy bueno Me gustó mucho Las estrofas de Jeremy G Me pareció muy buena La parte de Jeremy G Sinceramente Como entró El estribillo creo que Se lleva gran parte del tema También muy bueno Bueno, también con esas trompetas No les estoy hecho También ayuda un montón Le dan mucha Mucho también Mucho cuerpo Claro, o sea Le dan como ese toque ¿No? El estribillo Y después, bueno También la parte de Neto Peña También muy buena El tema en general Muy bueno La instrumental Muy buena también En el sentido de eso ¿No? Un instrumental Es rap Pero medio, medio También con otras cosas ¿No? Creo que está muy buena Muy completo el tema Suena muy bien Y sinceramente, bueno Teníamos que tratarlo algún día Porque yo ya sentía Que iba a ser un tema O sea, en falta De que si o si Tenemos que racionar Porque lo sentí Sabía que iba a ser Un tema muy bueno Bueno gente De verdad Increíble el temazo No sé Creo que ya no quedan Nada más por decir Le hemos dicho todo Ya vieron nuestra reacción Ahí está todo dicho Pero bueno Acuérdense Que si les gustó la reacción Pueden dejarme un like Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y también acuérdense Que si quieren Nos pueden ceder en nuestras redes Están por la descripción Que también ayuda mucho Pero bueno Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau Chau